Con el fin de erradicar los paradelos ilegales en el área de influencia de la terminal de transporte de Villavicencio, los gerentes de las empresas transportadoras vienen realizando operativos de control con el apoyo de las directivas del Puerto Terrestre y de la Secretaría de Movilidad. Es muy importante, vemos que estamos haciendo un trabajo articulado con la Secretaría de Movilidad, con la Policía Nacional, con los gerentes de las empresas desde las 4 y media de la mañana. Me parece que genera un precedente en que podemos trabajar de la mano y que unidos podemos. Nosotros sabemos que aquí se están haciendo los operativos, que la gente se está sensibilizando. Mire, ahí tenemos un carro que traía dos personas y estaba generando piratería. Estamos sensibilizando al conductor, los pasajeros se acabaron de ir ya hacia Bogotá, también le hicimos una charla de sensibilización y estamos haciendo un trabajo fuerte. Van a venir más operativos y seguro con más resultados. Hoy, por ser miércoles, creo que la situación se tornó un poco compleja, no hay mucho pasajero, pero hay un tema importante en el análisis. Todos los vehículos, te das cuenta, están subiendo con el viaje. El funcionario recordó que fueron seis las empresas que firmaron un acta en la cual se comprometen a sancionar con dos días a los conductores que recojan pasajeros en sitios no autorizados.